Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo un pequeño haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, este es el primer haul del año. Yo empecé a darle a la mente, digo mi amor, pero si hay, ha subido como 3 o 4 videos en este año. El primer haul, bueno, son algunas cositas, tampoco son muchas que o repuse en diciembre, o me regalaron. Bueno, compritas varias, pero son muy pocas. Entonces voy a empezar, y mira voy a empezar con esto, voy a agarrar tal cual como los tengo allí. Voy a empezar con este agua micelar de la marca de Yaya, mírenlo allí. Este yo lo usé hace un tiempo y me gustó muchísimo. Un día estaba en el factory, que hay un primor, entré y me puse a ver porque estaba con otras personas y lo vi, dije, ah pues déjenme agarrarlo, porque es un agua micelar que a mí me gustó muchísimo. Es un agua micelar que el 95% de sus ingredientes son naturales y bueno, dicen que es bastante efectivo, que limpia muy bien el rostro. Y viendo, solamente viéndolo sé que este es el tipo de agua micelar que hay que aclarar nuevamente. Como pueden ver allí, la espumita. Díganme ustedes en los comentarios, porque sobre esto hay un debate. Hay gente que dice que el agua micelar se debe aclarar, o sea, te pasas tu disco desmasquillante y luego te aclaras el rostro con agua, y hay gente que no. Yo, a ver, según cuál agua micelar sea, por ejemplo, esta sí sé porque si se dan cuenta, es como, tiene esta especie como de jaboncito, ¿no? Que queda allí. Y obviamente al tú dejarte esto en el rostro, te estás dejando eso allí, o sea, ese jaboncito y eso no está bien. Pero hay algún agua micelar o gel micelar que yo he usado que no necesitan aclarado. Y hay mucha gente que dice que aunque la marca te diga en las especificaciones que no necesitan, pues sí debe ser. Entonces, díganme ustedes si ustedes son de las que se aclaran o no se aclaran el agua micelar, o son como yo, según qué agua micelar. Entonces, bueno, por eso, bueno, estuve comprando esta agua micelar y entonces, bueno, ya la tengo por allí. Siguiente producto, señores, que este, digamos que ya yo lo he usado, digamos, no, lo he usado varias veces. Y bueno, fue un producto que quería comprarme un tónico y dije, pues voy a volver a este. Y no es nada más y nada menos que el Glow Tonic de Pixi. Mírenlo allí. A ver, allí. Mírenlo allí. Este tónico a mí me gusta muchísimo y sobre todo para las pieles secas yo lo recomiendo muchísimo. Este tiene ácido glicólico. Y bueno, yo hice un vídeo hablando de ácido glicólico y se lo voy a dejar por aquí arriba para no extenderme. Pero este producto a mí me gusta mucho. Siento que me trabaja bien la piel. También siento que me la hidrata bastante. Entonces, por eso repetí con él y lo tenemos en el día de hoy. Vamos a pasar a cabello. Porque miren, razualmente tengo tres producticos aquí de cabello y obviamente, bueno, es lo que toca ahora. Señores, repito otra vez con el wow. Es un producto que yo compro año tras año. O sea, por ejemplo, en diciembre, la verdad, es que hago mi backup del producto y bueno, ya este lo hice y bueno, realmente compré dos. Pero bueno, aquí les voy a presentar uno. Bueno, pueden ver lo sucio que está el envase porque el toqueteo de las manos. Este producto me gusta muchísimo. Es perfecto para estos climas fríos, estos climas húmedos. Te ayuda. Bueno, su principal, digamos, que acción sobre tu cabello es que evita el frizz en tu cabello. Tú te lavas, como siempre les digo, te lavas y antes de secarte el cabello, pulverizas este producto en el mismo y para que se active el cabello, debes aplicarte calor directo a la misma. Mi amor, esto es fabuloso. Yo esto lo uso, como siempre les digo, lo uso tanto en otoño, invierno y primavera. Yo siempre veo, ah, esta semana va a llover, estos días va a llover. Pues me lo aplico para, mi amor, andar con esta melena bella y fabulosa. Esto también protege el cabello del calor. O sea que ya yo, al ponerme este producto, no me pongo ningún living, ningún protector térmico, perdón, porque este hace esa función en tu melena. Y para finalizar con productos, mi amor, de cabello, mi amor, yo quería probar este producto. Esto es el Flash de la marca de Amica. Esto es una mascarilla que es instantánea. Esto es tipo agua, es la melar. Y este producto dice que esto es, pero esto es lo más rápido que yo he visto en el mercado. Porque, señores, esto dice que con un solo minuto que te lo dejas actuando, ya. Esto te aporta brillo, te aporta fabulosidad en el cabello. Entonces, por supuesto, ustedes saben que si algo que a mí me gusta hacer en esta vida es probar productos para el cabello. Entonces, lo estuve adquiriendo para, obviamente, hablar, probarlo y hablar sobre él en el canal. Entonces, próximamente estaremos probando este producto para nuestra melena. Y este producto, señores, que les quería mostrar ahora, bueno, ya lo vieron, es el Kat 18. Yo hablé de este producto ya en un video. Ya sabían, obviamente, que lo había repuesto. Y, bueno, aquí lo tenemos nuevamente. De todas formas, les voy a dejar por aquí arriba los dos videos que hice hablando sobre el mismo. El primero fue usándolo, probándolo, viendo qué tal, si me funcionaba, si no me funcionaba. Y el segundo, también se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan bien, si les gusta, si no les gusta. Y tomen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, seguimos y paramos, no. Señores, les voy a hablar de la marca de Madame Glam. Ellos, bueno, ustedes saben que yo cada cierto tiempo trabajo con ellos. Bueno, trabajo, ellos me mandan su producto. Y, bueno, esta vez me mandaron estos que son los Express On Nail. Y estos son, básicamente, uñas postizas que vienen con su pegatina. Usted se las pone en la uñita y, automáticamente, arriba te pones tu uña. Ellos traen, en esta cajita vienen 24 uñitas de diferentes tamaños, pues, para que tú vayas seleccionando cuál va acorde al tamaño de tu uña natural. Y, bueno, te la apliques y te la pongas. La verdad es que el producto está súper chulo. Está bastante innovador y quiero que vean allí que viene con la bolsita, con diferentes tamaños de uña. Y aquí está esto, que son cada una de las pegatinas de acuerdo al tamaño que tú elijas de la uña. Trae su limita y trae su palito de naranjo, pues, para ayudarte a mejor aplicación. Entonces, ellos me mandaron diferentes juegos de uñas. Los voy a dejar aquí el nombre de cada una para que, bueno, si están interesados, miren allí. En primer lugar tengo este, que es un nude, que la verdad es que está bastante bonito y natural. Miren, este es precioso. Este, si yo no me equivoco, se llama Flamingo. Es precioso. Y puedes hacer diferentes diseños en tus uñas con ella. También tengo este que me parece como, wow, como para verano, playa. Miren qué bonito es. Ay, qué lindo. Es que me encanta. Tengo este, ok, que es un desorden. Tiene esto aquí. Es un juego de uñas también. Pero este es nude, pero un nude mate. Muy bonito. Este rojo, fabulosísimo. Miren qué bello para ahora para invierno. Me parece precioso. Y miren este, este print como de tigre. Miren qué bonito. Miren, miren qué bonito. Y bueno, acompañada de todo esto, también me mandaron esta cajita que también la venden, que es los adhesivos. Estos señores, ustedes los pueden conseguir con código de descuento que ellos me dejaron, que se los voy a dejar aquí. Y también en la cajita de información por si desean pasar por Madame Glam y hacer alguna comprita. Este descuento es válido pues para toda la página. Bueno, haciendo publicidad, miren aquí este esmalte que yo tengo. También es de la marca. Bueno, yo tengo más de un año solo usando esmalte de la marca porque es que me parece fabuloso. Miren, hoy ya estamos a 10, 10, 11, 12, algo así de enero. Y yo me pinté las uñas. Si no me equivoco, fue para la semana del 31. Y miren cómo está la 31 de diciembre. Y miren cómo están las uñas intactas. Obviamente se puede ahí ver un poco lo que es el crecimiento, pero no se nota tanto. Los esmaltes de Madame Glam para mí son los mejores, indiscutiblemente. Yo no uso otros. Y los colores son espectaculares. Entonces, porque a mí me pasa, o bueno, me pasaba, que tú comprabas un esmalte porque decías ¡Ay, mira qué color tan bonito! Y cuando secaba el esmalte, el color no tenía nada que ver con lo que tú veías en el envase. En cambio, los tonos que hay en Madame Glam, yo no sé cómo hace esa gente, pero tiene unos tonos que son espectaculares. Entonces, bueno, les dejo eso allí. Les dejo en la cajita de información el código de descuento por si quieren pasarse. Se me iba a caer. Por si quieren pasarse por la página y ver qué se les antoja. Ok, ahora cierro un poquito más el plano porque vamos a empezar con maquillaje, que tampoco es que sean muchas cosas, pero miren, voy a empezar con lo más sencillo. Repuse mis lápices de Yves Rocher. Ustedes saben que yo, estos han sido siempre mis lápices favoritos de muchísimo tiempo, de muchísimos años y que últimamente me había ido a probar otros lápices. Pero como que estoy regresando a estos porque es como que los que entienden mi tonalidad de cejas, sí tengo que decir que me parece que esto lo han reformulado porque yo tenía la tonalidad 01, ahora resulta que soy la tonalidad 02 porque la tonalidad 01 es un amarillo cenizo súper raro que no sé por qué lo cambiaron y este es el que llevo en el día de hoy. Creo que esto está un poquito más oscuro de lo que era antes, pero no estoy muy segura. Pero creo, creo que sí. Pero bueno, que lo repuse. Tengo dos o tres por allí. Voy a mostrarles, señores, miren, esto. Esto me lo regalaron, básicamente. Este es el famoso micrófono ese que vemos en todos lados, en TikTok, en Instagram. Esto me lo regaló una amiga, me lo mandaron de República Dominicana y obviamente se los quería mostrar. Esto próximamente lo verán en algún videíto por ahí. Más cositas de reposición, señores. Brochas de Morphe. Vi que había un 50% o 60% de Morphe y también he estado escuchando rumores de bancarrota, de no sé qué. Las mejores brochas de las que yo he probado para ojos, para mí, son las de Morphe. Y en específico les voy a decir, la M514, que es esta, de esta, señores, yo compré cuatro. A ver si se ve. De esta yo compré cuatro. Para difuminar, estas dos son iguales. Por ahí tengo que tener dos más. Son un espectáculo, que yo creo que es esta. Miren, mírenla allí. Para difuminar, para mí son un espectáculo. También repuse la M441, que también es una brocha y que me gusta mucho para difuminar. Y también estuve comprando esta, que es de Jaclyn Hill. Y ahora que yo recuerdo que yo tengo otra, pero no sé dónde está. Si es que es de las que la veis, se está secando. Aquí no la tengo. Pero esta es la JH33, que es para difuminar. Mirenla allí. Entonces, repuse porque dije, mi amor, no vaya a ser que esto cierre. Esta gente se deje en bancarrota y tal. Y yo me quedé, mi amor, sin mis brochas. Porque tenía tiempo diciendo, conchale, debería comprar, perdón, debería comprar brochas de estas de Morphe y de ojos, porque nada más tenía una de cada modelo y tal. Y yo las uso y son las como las que más me gustan. Porque tengo brochas para ojos, pero esas son las que siempre agarro. Y miren, los anuncios de bancarrota y esas cosas que se están escuchando por allí, los rumores, dije, es hora de correr. Entonces, les voy a presentar por aquí otras cositas que agarré. De la colección de Sephora Collection, señores, de la línea Colorful. Los coloretes son preciosos. Yo tengo uno por allí y ahora agarré este, que es el número 29. Se llama Fascinate. Miren qué bonito. Es un naranja, pero es un naranja precioso. Pero es un naranja como medio corraloso. Me gusta mucho la tonalidad. Miren allí. Yo no sé si en cámara se va a notar. Déjame ver si bajando un poquito la luz allí. Quizás se nota más. Sí, se nota. Hoy se nota mucho mejor, por Dios. Me gusta. Lo voy a difuminar un poquito. Miren qué bonito se ve ese tono. Estoy ya entrando en primavera, verano. Aunque todavía estamos en invierno, ¿verdad? Pero bueno. Yo no sé. Pero creo que la cámara me vio como muy brillosa. Y no sé por qué. No sé por qué. Bueno, whatever. Seguimos. De los... También de la marca de Sephora Collection, de los Colorful, señores, cometí un error. Cometí un error garrafal que yo no sé. Yo no sé qué va a ser de mí. Compré esta sombra, ¿no? Yo digo, ah, mira. Era porque había... Tenía que comprar... Cuando compré ese colorete, tenía que comprar otra cosa más como para que me hicieran un 20%. Y yo decía, es que yo nada más vine a buscar eso. ¿Qué? Bueno, fui a buscar más cosas, pero el resto de las cosas no había. Entonces, no único de lo que quería. Lo único que había era el colorete. Y yo como... Comprar por comprar. Como que ajá. Entonces, vi la sombra. Dije, siempre he escuchado que estas sombras son muy buenas. Entonces, mi amor, la compré. Dime. Dime tú. Yo cuando vi eso dije, Dios mío, pero para qué? Para qué las agarré? Para qué? Mira, difuminándola. Mira qué belleza. Mira. Es que yo no sé por qué yo la compré. Sinceramente. Yo digo, bueno, ahora no me lo voy a hacer por el dedo. Pero esto, un poquitito sobre un esmoquial marroncito así, clarito, debe quedar espectacular. Porque te deja como ese aspecto húmedo que me encanta y que me parece fabuloso y que no levanta como los poros, como la apariencia. Ay, yo no sé, amiga, no sé, amiga, para que yo compré esto. No lo sé. Bueno, voy a enseñarles esta paleta porque yo no estoy segura si la mostré o no la mostré. Creo que no la mostré. Entonces, bueno, por eso está aquí. Es la paleta de Patrick Tam. Mírenla allí. Esta es la paleta, la Major. Esta es la número dos. Él sacó una anteriormente que yo quisiera tenerla, pero como que yo la compré en Cool Beauty esta, pero la otra no sé, no está. Entonces, yo no sé si era edición limitada o qué. Porque a mí me ha dado con Patrick Tam tarde. Entonces, pues no sé si la otra paleta ya no la venden. Entonces, quiero mostrarles, mirenla allí. Es una paleta de coloretes que tiene arriba las tiene en crema y abajo las tiene en polvo. Son las mismas tonalidades. Obviamente, la diferencia son las, el acabado. Mírenla allí. Que no la he estrenado, señores. Y yo tengo con esta paleta, tengo quizás desde octubre y no la he estrenado. Primero, porque he estado muy ocupada. Y segundo, porque quería mostrarla aquí en el canal. Entonces, la tenía como en un rincón, en un rincón. Entonces, cuando me maquillaba, nunca la veía. Entonces, bueno. Entonces, aquí está, señores. Esta paleta de Patrick Tam. Y ya vamos a terminar. Voy a terminar con dos de las marcas que a mí más me gustan. En primer lugar, tengo las paletas de Hourglass. Que estas son de edición limitada. Bueno, la edición que sacan en Navidad. Y a mí las tres me gustaron. Y yo dije, bueno, me gustan las tres. Voy a esperar un descuentico. Mi amor, en el descuento, sácata las agarreras tres. Así de simple. Miren, las del tigre. Y es que la paleta por fuera es preciosa, ¿no? Entonces, las del tigre. Hay gente que dice, a ver, las del tigre es como para gente con tonalidad de piel un poquito más oscura. Yo no pienso así. Yo pienso que estos colores yo los puedo usar perfectamente, modulando, obviamente, la aplicación. A mí me parece que son tonalidades que son, que yo me las puedo poner. Así de simple. Y la paleta me parece preciosa. Entonces, bueno, allí tengo esa también, obviamente, la del elefante. Miren, qué cosa más mona. Preciosa. Y son paletas que yo, cuando me voy de viaje, son paletas que me llevo. Son paletas que yo le doy uso. O sea, muy, 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 muy seguido. Y la paleta, obviamente, de... Vamos a ponerla así, mi amor, porque yo como influencer y mostrando, mucho que desear. Mírenla allí. Miren qué bonita. Qué bella este color. Me parece precioso. Todo me parece precioso. Y es que a mí Hourglass me parece que es una marca que es respetuosa. Me parece que es una marca que te da como el tonito perfecto que no te pasa, que no te va a quedar tipo Haley, sino que te da ese color y esa salud, mi amor, en esas mejillas, en ese pómulo, en ese rostro. Fabuloso. Entonces, por eso agarré las tres y, por supuesto, porque agarré un descuentazo. Porque, sinceramente, agarré un descuentazo. Y ya finalizamos con esta señorita que está aquí, que es la Retro Glam Palette de Natasha Denona. Obviamente, ¿cómo no la iba a agarrar? Porque me gustaba. Me gustaba, pero no me gustaba. Me asustaba, no sé qué. Y, bueno, bueno, no es que la agarré. Me la terminaron regalando. Entonces, aquí está. Miren allí. No la he usado, la verdad, porque, bueno, fue un regalo, un regalo un poco tardío también. Y no la usé porque dije, bueno, mira, ya la voy a guardar para hacer el haul. Y, bueno, aquí la tenemos. Pero los colores me encantan. O sea, me parece lindísima. Lindísima y me parece como muy combinable con la glam, con la mini nude. Me parece también muy combinable, pero, bueno, perfecta para, mi amor, hacerse los looks. Así que nada, señores. Estos son todos los productos que les quería mostrar. La verdad es que también quería hacer el haul como que ya vamos a guardar todo esto. Porque todo esto lo tenía siempre aquí como en un rincón y yo estaba desesperada por guardarlos. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si hay alguno de estos productos que les gusta, que no les gusta. Si quieren que hable de algún producto específico. Déjenme todo eso en los comentarios. También cuéntenme de qué se han comprado o qué le han regalado a ustedes en estas navidades. Porque, ajá, amiga, no me has contado nada. No me has dicho cuáles son tus regalos. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.